¡Branche! ¡Branche! ¡Branche, estás ahí! No pienso ir a tu fiesta. La fiesta se ha acabado. Nos acaba de atacar un verguen. ¡Lo sabía! ¡Branche! Tengo que decirte... ¡Shh! Lo único que... ¡Shh! 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 ¿Qué? ¿De verdad es tan importante como parecer que el verguen nos descubra? ¡Ya se ha ido! ¡Eso no lo sabes! Quizás siga ahí fuera. Observando. Esperando. Escuchando. No. Se marchó. Se llevó a Cooper y a Peke, también a Pelos, y a Saten, y a Chanel, y a Grandullón, y a Diamante, y a Crick. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Me acompañarías a Ciudad Verguen a salvarlos? ¿Qué? No. ¡Branche, no digas que no! ¡Son tus amigos! ¡Ah! ¡Son tus amigos! Yo me quedaré aquí en mi búnker, que es muy seguro. ¡Ah, estupendo! No hay nadie que sepa tanto de los verguens como tú, pero cuando se te necesita, te escondes aquí para siempre. ¿Para siempre? No. Sí. Aquí únicamente tengo provisiones para sobrevivir diez años. Once, si quiero almacenar y beber mi propio sudor. Cosa que quiero. Todos me llamasteis loco, ¿no? ¿Quién es el loco? Yo, loco previsor. Los... Tengo en el bolsillo un rayo, una canción me hace bailar. Cada gota de mi sangre se moverá. No puedo apartar la vista, movimiento fenomenal.